Cuando me pierdo en la oscuridad, iluminas mi camino. Si me abandono hasta la vida, sé que estarás conmigo. Aunque nunca te lo he dicho es verdad, tú me diste alas y me enseñaste a volar. Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño en su realidad, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Por abrazarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Dime qué haría yo sin ti, no sé, probablemente desvanecería. En los momentos más difíciles, siempre fuiste tú mi guía. Aunque nunca te lo he dicho es verdad, eres mi inspiración, mi fuerza y mi paz. Gracias por estar conmigo. Por cada risa llena de felicidad, por cada sueño en su realidad, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Por arrastrarme cuando más lo necesito, por ser mi aire cuando no respiro, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Por tu paciencia y sinceridad, por rescatarme de la soledad, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. Por recordarme quien soy cuando se me olvida, por cada palabra que me resucita, por darme todo y nada menos, gracias por estar conmigo. 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 Gracias por estar conmigo.